Me contactó Alejandra para que hablemos de lo que es el deporte en la parte femenina, cómo nos sentimos nosotras, cómo estamos creciendo también en todo lo que es esto de deportes, en ser madre también y acompañar a mi hijo. ¿Cuánto tiempo tienes ligada al deporte? Al deporte muchísimos años. Soy profe de educación física, me encanta lo que hago y ahora encontré en Ushuaia de vuelta cuando me vine a vivir para acá, soy de Buenos Aires, y encontré en Ushuaia nada, lo que es hockey y lo que era el hielo y los pude combinar, o sea, de jugar de pequeña al hockey en césped, los pude combinar acá en el hielo y nada, al aire libre y en este hermoso lugar. ¿Qué tal la movida del deporte sobre hielo femenino? Ahora está creciendo bastante, siempre fue peorero el cau en este deporte, y acá más en Ushuaia, y desde que se generó el club Los Ñires pudimos armar un equipo femenino que, nada, es muy fuerte, tenemos un nombre, nos llamamos Las Zorras, somos amigas, compañeras, nos acompañamos en muchas cosas, aparte de lo que es deportivamente, y está, nada, es algo muy lindo y muy fuerte que se generó y que sigue creciendo, ¿no? La charla segura es eso, contar un poquito de las anécdotas, de la parte deportiva y de cómo las chicas han ido tomando los espacios del deporte de invierno, ¿no? Totalmente, totalmente, éramos un grupo muy pequeño, éramos cinco, seis, y se fueron sumando un montón, un montón de amigas y compañeras y que aman el deporte como lo amamos nosotras, ¿no? ¿Siempre pensando en que se sumen más chicas? Siempre pensando en que se sumen más chicas, tenemos un montón de chicas principiantes que se nos van a ir sumando en la parte del equipo femenino, que es un equipo de intermedia, un equipo competitivo, que pudimos formar ahora para, nada, ahora no tenemos, ya hemos competido dos veces en Buenos Aires, en una copa que se llama la Ladies Cup. El primer año salimos quintas, el segundo salimos terceras, y ahora que íbamos a ir de nuevo, bueno, se nos vino la pandemia. Después competimos con, en la Copa Fin del Mundo, que se hace acá, que se hace en Ushuaia, es una de las copas más importantes que hay sobre hielo, y también sumando siempre para poder generar esto, ¿no? Un equipo grande y que podamos compartir un montón de cosas y experiencias. ¿Hacemos la invitación para que se sumen a la transmisión? Por supuesto, me encantaría que todo el mundo se sume y que pueda ver todo lo que crecimos.